Verde atómico en su versión pastel, te enseño a fabricarlo, primero vas a necesitar mucho pigmento fosforescente verde 3D, agregas neón verde, un poco de pigmento entonador en líquido, posteriormente agregas solvente para crear la tinta y resina poliéster automotiva, mezclas y aquí está esta maravillosa explosión de color que reacciona de diferentes maneras, así con luz UV y así en la oscuridad. Si quieres que fabrique algún color especial para ti, házmelo saber a través de los comentarios, recuerda que puedes aprender a pintar en el link naranja.